Música 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 Si por allá no consigo en la tierra en agudita Si por allá no consigo en la tierra en agudita Me voy pa' Campo Florido, pa' San Pedro y Saraita Me voy pa' Campo Florido, pa' San Pedro y Saraita Me voy pa' Campo Florido Música Música Se pierden la tierra en agudita Me voy pa' Campo Florido, pa' Campo Florido Un día domingo me acerco al descanso, ando por la tarde que murió en el sol Música Si es que es el gran recorrido, haz de morir mi esperanza Si es que es el gran recorrido, haz de morir mi esperanza Ay, me estoy un año en barranca, haz de encontrar un cariño Yo me estoy un año en barranca, haz de encontrar un cariño Música 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 Música